Bueno, tenemos claramente las cosas que tenemos que hacer, la idea del técnico, el primer tiempo creo que fue bastante bueno para nosotros, a pesar de un gol tan tempranero, tercero o cuarto partido que nos pasa la misma situación, y aún así jugamos bastante bien, nos sentimos cómodos con la pelota y más que en otros partidos, pero ya el segundo tiempo tal vez la misma desesperación de ir a buscar una anotación, llegan y nos concretan, y ahí era de momento rescatar un empate porque la situación con una pérdida ya era prácticamente nula, al día de hoy matemáticamente tenemos opciones, entonces no tenemos que, yo no voy a bajar los brazos, el resto de los compañeros y el cuerpo técnico obviamente fuimos muy claros, y bueno lo demás creo que sabe más hablarlo. Es una consulta común cada semana, pero al margen de error cero, ¿cómo se va a vivir para esta semana? No, no, tenemos las últimas dos semanas de estar así, y se había fallado, mejoramos muchísimo hoy, creo con respecto al último partido que fueron tres anotaciones, una derrota vergonzosa, y hoy queríamos darle la alegría a la afición, pero no se dio, somos profesionales, vivimos de esto, y sabemos que mañana nos tenemos que levantar y venir y poner lo mejor de nosotros, porque tenemos opciones al día de hoy todavía. No, no, el aficionado obviamente van a apelar para que ellos, perdón, para que la liga busque campeonatos, busque estar en las primeras posiciones, es entendible por parte de ellos, obviamente compartimos algunas cosas, pero nosotros también cuando estamos dentro de la cancha sentimos eso, ¿verdad? Y es complicado al final, es mejor obviamente apartarse un poco, porque uno viene caliente también, y ellos también están calientes, y ya después uno más serenamente ya se tranquiliza y no piensa hacer nada más. ¿Cómo está tenso? Está tenso, es claro, cuando se está en un club grande como la liga, como cualquier otro equipo a nivel mundial, que siempre pelea cosas importantes, siempre se va a tener esa presión, y más obviamente al aficionado, como se encuentra el día de hoy, pero yo mañana me voy a levantar con más ganas todavía de lo que traté de hacer las cosas hoy, y el resto de los compañeros con el cuerpo técnico, al final llegamos a esa conclusión. No conozco ningún otro camino, no tenemos una varita mágica lamentablemente para cambiar eso, sino con base a trabajo, dejar de hablar tanto y poner las cosas en la cancha. Hay veces en el fútbol, a mí me ha tocado en algunos momentos perder algunos finales, que yo no sabía por qué las perdía, entonces, y me iba para la casa con ese, y miraba el partido, y no he encontrado una solución, entonces, lo único que conozco es mañana levantarme y venir a trabajar. José, la presión, son dos cosas, la presión puede canalizarla bien el equipo y salir a buenos términos, o la presión puede caer más bajo y tocar fondo. Ustedes como líderes del grupo, la madurez, ¿cómo va a ser estas semanas, José, que va a ser muy complicado para canalizarla bien la presión? Lo veníamos hablando durante toda esta semana, que hoy el margen de error tenía que ser cero, nos pasó, no hicimos las cosas mal durante el partido, me parece que merecimos un poco más, en el segundo tiempo ellos hicieron algunas modificaciones, que nos pasaron factura, o ellos también buscaban, obviamente, puntuar, y ese campeonato está muy equilibrado, y los equipos se han reforzado tanto también, y algunas cosas que hemos pasado, con temas de las lesiones y otras cosas, pero ya no vamos a poner ninguna excusa, como te lo digo a un colega tuyo, está de más hablar, y lo único que queda es demostrarla en la cancha. ¿Pasó mucha factura el tiempo del torneo anterior a este, que fue muy corto el inicio? No, mira, hay temas que nosotros como jugadores, o parte mía, no quiero tocar, eso le pertenece a otras personas, y obviamente nosotros dentro de la cancha somos los primeros a los que la gente van a ver, ¿verdad? Pero aquí no buscar culpables, nosotros, o alguien más externo, sino más bien agruparnos, porque si no nos agrupamos y no buscamos una solución entre todos, entre la directiva, entre el cuerpo técnico y jugadores, obviamente que somos los que jugamos, no vamos a poder levantar esto. Doloroso lo que estamos viviendo, pero nosotros dentro del Camerino somos los primeros que nos sentimos avergonzados por todo esto.